el banco está pidiendo 150 pero ya en 117 la deja con lo que comprar un apartamentico 20 25 25 en 150 casi la venden 225 225 ya bien bonita los comparables aquí aquí todas las casas valen 300 400 aquí no hay casa menos de 300 el puente para salir al mar si es el puente para salir más para hacer un puente y salirse al mar con el mar está pegadito aquí de la que hay córal allá es dos millas si lo ves caído a pero el techo de la piscina o el techo del coro no no me 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 No, 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 no No, no, no